Música Hoy estamos probando un todocamino verdaderamente especial la segunda generación del Subaru XV y digo que es especial y no es una afirmación gratuita ¿Cómo podría haceros entender lo especial que es? ¿Qué hacíais vosotros en 1972? Fernández Ochoa gana la medalla de oro en los Juegos de Invierno celebrados en Sapporo y encabeza un año de éxitos deportivos en el que Andrés Jimeno, José Legrá y Ángel Nieto colocan el tenis, boxeo y motociclismo españoles en la élite mundial Estabais en el colegio, estabais en la universidad, trabajando quizá yo personalmente ni siquiera había nacido y es que en 1972 está bastante lejos pues ese año es cuando Subaru decide montar por primera vez un sistema de tracción total en uno de sus turismos, en el Leone, en el turismo Leone 1972 son 8 años antes de que Audi montara la tracción 4 en el Audi 4 en 1980 8 años antes son 11 años antes de que BMW hiciera lo propio con el 325iX de la generación E30 11 años antes, 1983 nos tenemos que ir a 1985 13 años para encontrar la primera tracción total permanente en un turismo de Mercedes en el clase 4Matic de la época es importante, 1972 está muy lejos y desde entonces, bueno, hay que reconocer que en 1972 el sistema de tracción total de Subaru era conectable pero muy prontito pasó a ser permanente solo hay uno, hay que ser justo, solo hay un vehículo similar que lo hizo antes el Jensen, el Jensen lo hizo el fabricante británico en el sesenta y tantos pero fue una producción muy, muy, muy limitada con una difusión escasísima la producción en masa llegó con Subaru y ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo y pese a todo desde entonces siempre ha habido en la gama de Subaru modelos de tracción total permanente a las cuatro ruedas es fácil entender por qué es importante la tracción total permanente en la mayoría de rivales de este XV, pues en un Volkswagen T1, si queremos ser un poquito premium o en un Nissan Qashqai, si queremos irnos al lado más popular en prácticamente todos los, en el mercado, en todos los rivales del XV vamos a encontrar un sistema de tracción total acoplable automáticamente que realmente es un sistema de tracción delantera permanente y en el que el tren trasero se acopla pues bien mediante una bomba hidráulica o mediante un motor eléctrico cuando las ruedas delanteras patinan en ese momento pues se da una orden al sistema de acoplamiento que pues en tres décimas, cinco décimas de segundo, un poco más pasa el par necesario al tren trasero para que reciba ese 40-50% como mucho de par que va a poder recibir mientras que aquí vamos a tener ese 50-50, 40-60 constantemente bueno la ventaja es obvia, estamos hablando de tener la solución antes de que empiece el problema o tener la solución en los sistemas acoplables automáticamente cuando ya ha existido el problema y dinámicamente pues una diferencia mayor de transferencia de par que bueno pues siempre es menos deseable pero es que además Subaru tiene más ventajas porque este sistema de tracción total permanente se asocia a un motorboxer y un motorboxer que nos va a dar pues un motorboxer con los cilindros horizontales nos va a dar un centro de gravedad muy bajo porque bueno pues es obvio ¿no? el motor es un motor muy plano que se sitúa prácticamente a ras del suelo en el piso y bueno pues nos va a permitir bajar el centro de gravedad pero hay una ventaja de la que no se suele hablar de este sistema que es incluso aún mayor desde mi punto de vista y es que el motor en boxer de Subaru tiene dos bancadas y los cuatro cilindros van enfrentados dos a dos y es un motor extremadamente corto y ese motor tan corto nos va a alejar mucho la masa delantera del voladizo se nos va a colocar más cerca del habitáculo y dinámicamente pues tiene unas ventajas cruciales Subaru también habla bastante de la tracción simétrica bueno es otra ventaja bueno de la simetría en general del sistema es otra ventaja pero menos importante porque hay muchísimos fabricantes ya hay más fabricantes aunque nos tenemos que ir a gamas más altas pues como BMW o Mercedes que montan motores longitudinales y esos motores longitudinales igual que en este caso pues nos van a dar esa simetría derecha a izquierda aparte de que cuando tú te sientas en el cuando tú vas conduciendo solo pues ya estás generando una simetría estás poniendo 75 kilos en un lado del coche en los coches japoneses muchas veces además estás poniendo esos 75 kilos encima del depósito de combustible porque son vehículos diseñados principalmente como coches de volante al lado derecho que luego se transforman en coches de volante al lado izquierdo y obviamente pues ellos piensan mejor ponemos el depósito en el lado contrario en el lado izquierdo y tú es donde realmente nos vamos a sentar los europeos luego además al acelerar a fondo al acelerar fuerte pues los motores longitudinales se generan un momento de inercia mayor entonces nos vamos a tener una transferencia de masas que suben en un lado del vehículo que ascienden y que descienden en el otro bueno, en fin, no es tan importante el tema de la simetría derecha a izquierda pero sí que es muy importante el tema del centro de gravedad y una última cosa ¿por qué entonces si esto es tan maravilloso, tan bueno ¿por qué no lo hacen los demás? pues fundamentalmente no lo hacen porque tenemos un pequeño inconveniente y es que con este sistema vamos a estar gastando 0,3, 0,5 hasta un litro de combustible más cada 100 kilómetros porque al final estamos moviendo una cadena cinemática mucho mayor que en un tracción delantera con el eje trasero conectable estamos moviendo ese acoplamiento central ese árbol de transmisión ese diferencial trasero y esos palieres permanentemente además vamos a tener que sobredimensionar esos componentes para que estén funcionando constantemente sin dar problemas entonces, bueno, pues ese es el problema vamos a tener mayor consumo mayores emisiones no es nada drástico pero está ahí probablemente en un momento dado podamos subir un tramo del impuesto de matriculación un 4,75% más en fin ese es el motivo fundamental por el que la inmensa mayoría del mercado ha optado por la tracción total conectable automáticamente y bueno, yo creo que esto es todo por hoy ya podéis saber muchísimo más de este XV consultando y de cualquier y de muchísimos otros vehículos consultando la revista Formula Todo Terreno que como sabéis es la única publicación mensual de difusión nacional sobre el mundo del todoterreno y de la aventura saludos TT Visto Continu fortaleça ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.